Hola, buenos días. Vamos a ver hoy qué resultados han tenido los bancos en 2022 y qué dividendos pueden pagar en 2023, porque la situación de los bancos ha cambiado por completo. Por eso vamos a ver primero unas cuestiones generales de cómo invertir a largo plazo, aprovechando este caso concreto. Con estos resultados que vamos a ver creo que ya queda aparcada la idea de que los bancos son buenos negocios y que hacen dividendos flexibles porque sí. La regulación ha dejado de empeorar y los tipos de interés se están normalizando, subiendo. Y por eso los bancos han tenido unos resultados récord, y están haciendo una recompra de acciones muy importantes, con las que ya han compensado en parte los dividendos flexibles que hicieron en años anteriores, aunque no del todo. Unos bancos más que otros. Como pasa con todas las caídas de las empresas de calidad, los mínimos que llegaron a marcar las cotizaciones no mostraban el valor real de los bancos, sino el pánico de los que no se pararon a pensar cuánto valían los bancos de verdad. Esto es algo que pasa en todas las caídas, como os digo. Ahora mismo tenemos en Estados Unidos los casos de Intel y 3M, por ejemplo, de las que hice estos dos vídeos que os dejo por aquí. No sabemos cuáles serán los mínimos de estas dos caídas de Intel y de 3M. A lo mejor los hemos visto ya, o a lo mejor no. Lo que sí sabemos es que esos mínimos de 3M y de Intel no mostrarán el valor real ni de Intel ni de 3M, sino el pánico de los inversores más asustados. Lo importante es que asimiléis que esto es lo que pasa siempre, en todas las caídas de empresas de calidad. Por eso es tan importante no dejarse llevar por la masa en ningún aspecto de la vida. Inventar a largo plazo buscando la rentabilidad por viviendo es fácil, porque no se trata de acumular muchos conocimientos, sino de adquirir la psicología adecuada y hacer unas pocas cosas sencillas que pueda hacer todo el mundo. ¿Por qué pasa esto que os comento de las caídas? Pues por la psicología. Si miráis análisis fundamental desde hace tiempo veréis que la mayoría lo que hacen es justificar que las empresas que habían caído mucho hasta el momento de hacer análisis varían poco, y que las que habían subido mucho varían mucho. Y esto es así porque la psicología es lo que determina nuestra forma de invertir y también la de valorar las empresas. Y por eso la psicología es lo más importante, porque la interpretación de los ratios que se hacen de los análisis dependen fundamentalmente de la psicología que tengamos. Lo bueno de todo esto es que es mucho más fácil adquirir la psicología adecuada que adquirir muchos conocimientos y hacer análisis muy complicados que a la hora de la verdad dan peores resultados que tener la psicología correcta. En la bolsa y en la vida lo que funciona es lo sencillo. Por eso tenemos que evitar el ruido que hay constantemente en el ambiente. Estos problemas temporales de los bancos tenían una particularidad, y es que la bajada de tipos de interés a cero que hemos visto no es fácil extrapolar a otros sectores. Es decir, es muy difícil encontrar situaciones hipotéticas equivalentes a esas, para poner ejemplos, en sectores como la alimentación, el industrial, la electricidad, etcétera. Otra particularidad si estos problemas temporales han durado mucho. Tanto la mala regulación como la bajada de tipos de acero, que antes de que ocurriese se consideraba imposible que sucediera. El caso es que tenéis que tener en cuenta que estos problemas temporales de los bancos han sido mucho más largos de los problemas temporales que nos encontraremos en el futuro con otras empresas de calidad. Es decir, a los que entendisteis todo esto, y comprasteis bancos hace un año aproximadamente, ya os están dando rentabilidades por dividendo en la zona del 10% o 15%. Y si miramos los mínimos de 2020 algunos ya tendréis en el BBVA rentabilidades por dividendo del 20%, además de la subida de las cotizaciones que habéis conseguido en este año, o en estos dos años o tres. Pero si miramos resultados de años anteriores a 2020 el resultado no es tan bueno. Va mejorando, pero sigue sin ser bueno por lo largo que han sido estos problemas temporales. Aunque siguiendo con el ejemplo del BBVA los que hayan comprado bancos desde 2008 o 2010 ahora el BBVA les estará dando una rentabilidad por dividendo media de todas sus compras entre el 8% y el 10% más o menos. Es un resultado bastante mejor del que se podría esperar por la imagen que tienen los bancos, pero debería haber sido mejor si estos problemas hubiesen sido más cortos. Y pensando en el futuro para otros casos de otras empresas lo normal es que los problemas temporales duren menos de lo que les han durado los bancos. También es importante que veamos que esta bajada de tipos a 0 tan larga ha beneficiado a otros sectores. Por ejemplo, es posible que las empresas del sector de alimentación y consumo, como Coca-Cola, Danone, Pepsi, Unilever y todas estas, en los próximos años cotizan a PERS algo más bajos y rentabilidades por dividendo algo más altas de lo que lo han hecho en la última década. No deberían tener grandes caídas, o yo creo que no deberían tener grandes caídas, pero sí que es posible que las podamos comprar algo más baratas que en los años pasados. La subida de los tipos de interés también debería hacer que bajase la vivienda, como os expliqué en este vídeo que os dejo por aquí. ¿Por qué ha sido tan larga estos problemas temporales o esta manada para todos los bancos? Lo voy a explicar en otro vídeo en el que hablaré también de la inflación de los tipos, porque si no éste se larga demasiado. Así que vamos ya con los resultados y previsiones de los bancos. Bank Inter ha tenido los mejores resultados de su historia, y tiene más mérito aún si tenemos en cuenta que cuando consiguió el anterior récord de 550 millones en 2019 aún tenía el 100% de línea directa aseguradora, y los 560 millones de DEC que ha conseguido en 2022 los ha conseguido teniendo sólo el 17% de línea directa, que es el porcentaje que se quedó tras sacar la bolsa. La evolución de créditos y depósitos es de crecimiento. Los márgenes bancarios también crecen mucho. La morosidad es muy baja, y la cobertura es aceptable. No muy buena, pero aceptable. El rato de eficiencia es correcto, y el rato de capital le permitiría hacer recompras y amortizaciones de acciones. Bank Inter ha aumentado un poco su internacionalización. Con las compras se ha hecho en los últimos años en Portugal e Irlanda. Hace 10 años, o 15 o 20, era 100% negocio en España. Yo tengo la sensación de que es posible que Bank Inter, con el exceso de capital que tiene, haga más compras fuera de España en los próximos años. Así que los resultados de Bank Inter son muy buenos y probablemente seguirá creciendo. Al final del vídeo veremos las valoraciones de todos los bancos y sus previsiones para 2023. El Santander también ha tenido en 2022 los mejores resultados de su historia. A diferencia de Bank Inter, el beneficio por acción del Santander no es el mejor de su historia por todos los dividendos flexibles que ha hecho en años anteriores y que ya conocemos. Pero ella estará comprando acciones y lo va a seguir haciendo. Y por eso el beneficio neto crece el 18% y el beneficio por acción crece el 23%. Con la política actual de dividendos del Santander esto va a seguir pasando todos los años. El beneficio por acción crecerá más que el beneficio neto. La evolución de los márgenes bancarios y créditos y depósitos del Santander también es muy buena y se corresponde con una fase de crecimiento. El dividendos efectivo de 2022 va a ser de aproximadamente 11,6 céntimos que es el 16% más que en 2021. Además de eso hay que tener en cuenta las recompras de acciones. Como veis desde finales de 2021 el Santander ya ha recomprado el 5% de su capital, y aún queda la segunda recompra correspondiente a estos resultados de 2022. Así que el total subirá aproximadamente hasta el 7%. Aún le queda mucho para compensar todos los dividendos flexibles de la última década, pero en este poco tiempo ha hecho un buen avance. Y como os comentaba en este vídeo sobre Santander, que os dejo por aquí, lo que interesa ahora es que la cotización se mantenga baja para que pueda recomprar más acciones con el mismo dinero y los dividendos futuros suban más. La tasa de morosidad mejora hasta el 3,08% y está bastante bien. El ratio de capital Z1 queda en 12,04%, así que podría hacer alguna recompra de acciones extraordinarias, como os comenté en el vídeo sobre Santander que os he enlazado antes. Sigue aumentando el número de clientes a pesar de reducir el número de sucursales. Esto es algo común a todos los bancos y es muy importante. Y los que más aumentan son los clientes vinculados y digitales, que son los más rentables. Como os he comentado en otros vídeos y en el foro de Invertirmosa.info creo que en el futuro los bancos se van a considerar un subsector de la tecnología, y eso hará que el mercado los valore mejor. El BBVA también ha tenido los mejores resultados de su historia, y está más cerca de tener el beneficio por acción mejor de su historia que el Santander. Porque el año pasado se hizo menos dividendos flexibles, y ahora está haciendo más recompra de acciones. Si no sabéis lo que son los dividendos flexibles os lo explico en este vídeo que os dejo por aquí. El dividendo del BBVA sube a 0,43 euros, que es el 39% más que el año pasado, 2021. Y además va a hacer otra recompra de acciones del 1% del capital. El ratio Z1 del BBVA es del 12,8%, bastante mejor que el del Santander. Así que el BBVA tiene más capacidad de hacer recompra de acciones extraordinarias, o pagar dividendos extraordinarios que el Santander. También los clientes del BBVA estén en niveles récord a pesar de cerrarios sucursales. Esto es muy importante para ver el crecimiento que pueden tener los bancos. El ratio de eficiencia del BBVA es mejor que el del Santander o el de Bank Inter. La morosidad mejora hasta 3,4% y la cobertura es aceptable. Para mí Turquía es un atractivo muy importante para el BBVA. Creo que se ha exagerado el riesgo que tiene el BBVA con Turquía. Es cierto que en Turquía hay problemas, y por eso el beneficio del BBVA extraño en Turquía ha caído el 64%, pero a pesar de eso el BBVA ha tenido los mejores resultados de su historia. Así que a partir de ahora, si Turquía sigue empeorando, al BBVA le va a perjudicar poco. Pero si Turquía mejora, el BBVA lo va a notar mucho en su crecimiento de beneficios. También los resultados de Caixa en 2022 son muy buenos, con crecimientos muy buenos de los margen bancarios, beneficio neto y beneficio por acción. Digo beneficio neto, beneficio por acción, porque recordad que en 2022 la Caixa amortizó el 7% de su capital, por eso el beneficio por acción sube más que el beneficio neto. La tasa de monosidad mejora hasta el 2,7% con una cobertura aceptable. Como son los resultados muy buenos, el dividendo sube hasta 23 céntimos, que es el 58% más que en 2021. El ratio de capital Z1 también es muy bueno, y tiene como objetivo remunerar a los accionistas entre 2022 y 2024 con 9.000 millones de euros. Así que muy probablemente en 2023 y 2024, además de los dividendos ordinarios, hará recompras extraordinarias de acciones o pagará dividiendos extraordinarios. El panorama de los bancos ha cambiado por completo, como os decía antes, al dejar de empeorar la regulación y empezar a subir los tipos de interés. Los resultados del Banco Sabadell en 2022 también son muy buenos, con un crecimiento muy bueno de los márgenes bancarios y el beneficio neto. En 2022 Sabadell no hizo recompras de acciones, pero así las va a hacer como veremos. Con los planes de recorte de plantilla y oficinas de años anteriores ha conseguido una reducción de costes muy importante, que le ha ayudado mucho a este crecimiento del beneficio. Por eso sube mucho la remuneración, que en 2022 va a ser un dividendo efectivo de 4 céntimos más una recompra de acciones que equivale a 3,6 céntimos. Esta recompra de acciones va a suponer más o menos el 4% del capital, aunque lógicamente dependerá del precio medio al que recompran las acciones. Por eso os decía antes que lo que interesa ahora es que las cotizaciones de los bancos se mantengan bajas, para que con el mismo dinero recumpren más acciones y los dividendos futuros crezcan más. La tasa de monosidad mejora hasta el 3,4%, que está bastante bien, aunque otros bancos como Santander o Bank Inter la tengan mejor. El Z1, el carratio de capital, es del 12,5%, así que puede hacer recompras y amortizaciones de acciones importantes, además de las que ya han anunciado, y es el que cotiza más barato en relación a su valor contable, como luego veremos. Así que es al que más le beneficia hacer esta recompra. Su filial británica TSB sigue mejorando, y si no tenemos en cuenta la multa que ha pagado este año, por los problemas que tuvo con la migración informática de hace años, su beneficio neto son 149 millones de libras, que aproximadamente son 175 millones de euros. Si Sabadell vende TSB creo que va a conseguir más de 3.000 millones de euros, y esto supondrá un beneficio muy importante para los accionistas de Sabadell, porque el banco del mercado no está reconociendo ni por asomo el valor real de TSB. Vamos a ver ya las previsiones para 2023 y las valoraciones. En estas tablas podéis ver los beneficios por acción y dividendos de 2021 y 2022, y las previsiones para 2023. En azul están los porcentajes de incremento de un año a otro. En este momento creo que todos los bancos van a aumentar aproximadamente su beneficio por acción, y su dividendo un 10%. Normalmente las estimaciones son diferentes de unos bancos a otros, pero en este momento creo que más o menos un 10% es una buena estimación para todos. A medida que vayan publicando los resultados trimestrales iremos afinando más esa estimación como todos los años, lógicamente. También veis en esas tablas el PER 2023 y la rentabilidad por dividido 2023 con esas estimaciones, y el ratio precio-valor contable toma la cotización actual. Salvo Bank Inter todos siguen cotizando por debajo de su valor contable. Creo que los 5 están baratos por fundamentales, pero como llevan una subida muy brusca en el último año yo procuraría esperar a comprarlos a que tengan algún recorte. Así que si queréis afinar los precios de compra, y yo lo haría por la subida que llevan, procuraría comprarlos en las zonas que os pongo en la pantalla. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho. Y yo me despido ya. Hasta el próximo vídeo, y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.